Saluda otra vez Dando la vuelta ¿Puedes dar la vuelta? Da la vuelta Sonríe, así y eso ¡Sóntimo! Sí, mira al fin se ve ¡Gracias! Sí El último El último ¿Quieres con el caballito para trabajar? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy antes de más y todo, de un brindis quiero compartir con ustedes una oración. Una oración a nuestro. A mí me interesa permitirnos ser los padres de una hermosa niña. Una niña que hace, que incluso dos años antes que naciera, ya sabíamos que iba a ser así, bonita, como no la imaginábamos. Y tenía nombre. Se llamaba Sabinus Cierto, dos años antes de nacerte. Y ahora estamos celebrándole su transición a mujeres. Una mujer hermosa, graciosa, dedicada, de la cual nos sentimos muy orgullosos de los padres de él. Y en nombre del Señor Jesucristo, la bendiga. Para que su Espíritu Santo la lleve siempre. Y ahora para festejar su cumpleaños, levantemos las copas. ¡Salud! ¡Salud! Perdón, por la mano. Che, primero que todo les quiero agradecer por asistir a mi fiesta y por acompañarme en este día con un especial para mí. En primer lugar, quiero agradecerle a mis papás por ganar esta oportunidad que solo hay una vez en la vida. Estoy feliz de ser tu hijo. Te amo muchísimo. Mami, tú quien siempre intentabas entenderme mejor, me apoyas, me consientes. Y al igual que mami, mejor que Dios. Quería decirte que gracias por todo y que eres alguien con quien me siento realmente segura y amada. Me amo mucho, Señor. Gracias a mi familia presente y a quienes no están aquí en este momento. Estoy muy feliz por todos los homenos, apoyo. Los amo muchísimo. Y amigos, en verdad, estoy muy feliz y estoy muy agradecida por su amistad. Hemos vivido muchos momentos juntos y espero seguir compartiendo conmigo. Agradezco a ellos por esta roya de tiempo tan maravillosa. Quienes me quieren mucho y me hacen sentir súper feliz. Los quiero mucho y amados. ¡Adiós! Bueno, buenas noches a todos. Entonces, pues, nada. Quiero decir estas palabras para su amistad. Hace un poquito más de 10 años te conocí. No recuerdo mucho porque éramos chiquitas, pero sí sé que tú tenías 5 años y yo 6. Estabas en el parque con David. Estábamos jugando en el rodadero. Desde el noventano de la habitación te vi y tenía muchas ganas. Muchas ganas de que fueras mi amiga. Salía a la terraza y me preguntaba, ¿qué haces disfrazada? Uy. Yo conmigo estuve princesa de Barbie. Respondí. Me gustó mucho ponerme disfraces cuando llego al colegio. ¿Cómo te llamas? Ahí supe que te llamaba Sara. Tenía 5 años y vi a hacer el piso 6. Esa día fue especial y siempre quedara en mi corazón. Sarita, puede que... ¡Uf! Puede que a veces tengamos nuestras diferencias, pero eso no quita todo el amor y el cariño que te tengo. Recuerda siempre que yo estoy por aquí y a pesar de que nos hemos alejado, sigues siendo una mejor amiga para mí. De todo corazón, te agradezco por estar aquí, por darme tu apoyo, por hacerme sonreír, pero sobre todo por llevarme mi vida. Es por mí que olvidemos todos los momentos espectaculares que hemos vivido y ojalá sean millones más. Ya no somos unas niñas, para nadie es un secreto que poco a poco dejamos de ser. Te quiero prometer una cosa. Siempre que necesites a alguien que te escuche, a alguien que te quiera abrazar, a alguien que te haga sonreír o simplemente a alguien con quien estar, pues come sin pensar dos veces que siempre me tendrás por aquí. Eres una mujer fuerte, inteligente, brillante, hermosa y con una sonrisa hermosa, muy fuerte, muy hermosa. Sé que pasa que esperamos que este año que estás por vivir, tus metas se conviertan en logros, que sigas siendo feliz y que disfrutes todo, absolutamente todo al máximo. O sea, ahorita te quiero muchísimo desde el fondo de mi corazoncito y como tu amiga, te deseo el mejor de este mundo porque te lo mereces. Que ya esté bendita y va a salir increíble y feliz este año. ¡Bravo! 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 Pues sí, estamos jugando el Compañones Nº 15 de Zaragoza. ¿sabes que yo te amo? soy tu fan número uno me acuerdo de esas veces que jugamos a la mamá y al papá y me encanta, o sea, sí, eres mi yo-yo amiga y espero ir más momentos como, pues, sí, contigo te quiero mucho, te amo, déjame ir conmigo pero, sí, que celebre eso hoy y mañana y todos los días y sabes que acá todas las personas que están acá, pues, te queremos mucho entonces, sí, que pases una feliz verano, te amo, besos, hijos vamos, vamos ¡Ay! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay! 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 Lo valoro mucho, es muy especial para mi y muy especial para todos ustedes que se les quiemos así y la verdad, aún quiero llorar pero... pero pues bueno eh... estoy muy feliz de que ella sea pues es mi pareja la persona que yo de verdad valoro me ha llorado la persona que que tengo en mi corazón más que nadie y la que quiero hacer feliz toda la vida ¡Ay! 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 Heartbeats, fast colors and promises! How to be brave How can I love When I'm afraid to fall Watching you stand alone All of my doubt Certainly goes away somehow When I'm one step closer I die every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years Time stands still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away Standing in front Of me Every breath Every hour has come to this One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years I love you for a thousand years A thousand years I will not let anything take away My son I love you for a thousand years I love you for a thousand years I have loved you for a thousand years ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!